Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Miren, qué hermoso día. Aquí sacando a la chiquitina, ¿verdad? Porque Dandy no quiso salir. Lojonazo, ¿verdad? Vamos a ver acá porque vamos a empezar a trabajar en un ratito más. Vean, ahí está el señor Sol. Buenos días, señor Sol. Último día de octubre, ¿verdad, Alexi? Hoy es último día de octubre, ¿cómo ves? ¿No te interesa? ¿Ya te vas? ¿Me dejas hablando sola? Qué barbaridad. Miren, ahí está mi otra sábela. Te estoy intentando abrir con una mano. Ahí está Alexiana. Esta Alexiana siempre me anda acompañando. Es la primera en salir a vagar. Se parece a la mamá, ¿verdad? Vamos a entrar. ¿Quieres entrar? Vente. Vente pues, pásate, pásate. Tú eres bienvenida, ya sabes, ya sabes. Vamos a conectar las cosas. Esto. Ahí prendieron. Hola, hola. Y me voy a llevar las toallas porque no me las llevé. Ayer ya no vine para acá. Ya no entré. Ah, bueno, nada más entré a cambiarme mis uñas. Pero en sí ya no hice nada. ¿Verdad? Ya no hicimos nada aquí. Ya no hicimos nada. Estás inspeccionando tú. Ay, qué barbaridad. Ay, qué barbaridad. Ay, qué cosa tan mosa. Vamos a dejar listo. Vamos a dejar listo. Me voy a llevar esas toallas. Voy a sacar la basura porque no lo hice. Así que vamos a hacerlo de una vez. Esta no la conecto. Si no la utilizo, no la conecto. Pero dejo esto acá. Solamente cuando voy a hacer pestañas es que la conecto. Vamos a acomodar estos cojines. Que se quedaron así. Todos desacomodados. Vamos a ver que se mire un poquitín. Ahí ven. Acomodado. Así lexiana. Así. Vente lexiana. Vámonos. Ay, no voy a llevar las toallas. Espérenme, pero con una mano no voy a poder. Vámonos para allá afuera. Listo, chicas. Miren. Ya me puse mi mandil. Y vamos a empezar a trabajar. Ya terminé mi clienta. Cerré mi estudio de uñas porque ahorita tengo que ir a la farmacia. Tengo que ir a la farmacia a recoger el medicamento. Que ayer tenía que haber ido el de la gemela que fue a la cita. Como ella tiene el récord de asma. De que padece asma. Pero su asma de ella es un asma muy leve. Nada más que en esta temporada. Que viene la temporada de invierno. Es cuando ya saben. Que con el cambio de clima. Todos con un resfriado. Entonces a ella es cuando más la tos le puede atacar. Y su pediatra siempre que hace esta temporada. Le manda el albuterol. Que es para la máquina. Para la respiración. Y tengo que irlo a recoger. Y ya me llamaron de la farmacia. Para recordarme. Así que tengo que ir a recoger eso. Y. Pero. Tengo hambre. Ya tomé café y me tomé mi jugo verde en la mañana. Pero tengo. Así como que tengo ganas de comer algo. Y voy a hacerme. Vean. Miren. Tengo este yogur griego. Y este se me está acabando. Este me lo compré ahí en la Publix. El otro día que fuimos. Y. Como hice gelatinas. Ayer ya no. Ven que les comenté. Les grabé que iba a ser una de cada sabor. Tres sabores diferentes. Pero. Mejor. Hice dos de uva. Y dos de fresa. Es que me entró una llamada. Me estaba entrando la llamada de. De la pediatra justamente. De darme los resultados de. Ve que le sacaron sangre. Darme los resultados. Y las dos salieron bien. Las dos tienen su colesterol bien. Su hemoglobina bien. Todo lo tienen bien. Dice que hígado, riñones. Todo salió muy bien. Pero déjenme cortar un poquito. De gelatina. Para echarla acá con el yogur. Porque cuando me mando no puedo. Esperen. Así. Entonces. Terminé. Terminé haciendo las dos de uva. Y las dos de fresa. Esas fueron las que hice. Ay. Gracias a Dios. Gracias a Dios que salieron bien los estudios de sangre. Ahí está. Y un poquito de gelatina. Miren que durita queda. Ven que dura queda. Que se puede cortar. Y cuando yo hago el postre de gelatina. Tiene que estar más dura. Para que al momento de revolver todo. No se bata. Luego se los voy a compartir. Ya viene la temporada que hago mucho ese postre. Se los voy a compartir. Igual. En un dado caso. Si no encuentran la grenetina. Para que quede más duro. Si la receta de la gelatina. Dice que lleva un litro de agua. Pónganle. Tres cuartos nada más. No le pongan un litro. Eso va a hacer. Que quede más dura también. Ahora aquí le voy a echar un poquito de yogur. Y le voy a poner un poquito de chía. Para irme a recoger eso. Porque necesito. Si no me van a estar llamando. Y luego tengo otra cita más tarde. Chía. Listo. Eso es lo que me voy a botanear ahorita. A mi me gusta que quede la gelatina durita. Y cuando queda durita. Ustedes pueden así ponerla en su yogur. O lo que ustedes quieran comerla. Y no se. No se les bate. No se les deshace. Esta muy bueno. Vamos a desayunarnos esto. Vámonos. Vámonos. Vámonos porque también tengo. Aparte de la farmacia. Ya se andan cayendo. Aparte de la farmacia. Tengo que pasar también. A ver si me atienden en el banco. Y si me da tiempo. Porque ya son las 12. Y a veces. Hay tráfico. Ay. Mi teléfono se atoró. Así que. Vámonos. Voy a pasar a Best Buy. Porque ya me mandaron mensaje. Que el cargador que compré. Ya está ahí. Ya lo puedo levantar. Así que vamos también por acá. Ya que andamos para dar todas esas vueltas. Esta tienda Rose es nueva. Esta es nueva. Ay. Ahí está Best Buy. Hay varias tiendas en esta plaza. Unas son nuevas. Y otras que quitaron. Así que vamos a ver. Y ya que lo tienen. Pasarlo a recoger de una vez. Vamos para allá. Lo bueno es que nada más de recogerlo. Y ya nos vamos. Es algo rápido. Ya lo recogí. Pero quiero pasar. A chismosear. A ver qué hay. Bueno. Esos son para masajes. No están las cámaras. Ya me lo movieron. Yo quería ver si hay algunas bases para las cámaras. Pero ya me movieron todo aquí. Vámonos. Entonces. Oh. Aquí hay unas cosas. Ajá. Sí, pero las cámaras están acá. Lo vas a ver. Vean. Miren ese lente. Vean. Con semejante lente. Es. Sí. Creo que es lo mismo que la que yo tengo. Es la que yo tengo pero en negra. Y sin duda alguna me gusta más como luce en blanca. Sí. Me gusta más en blanca. Vámonos. 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 Oh, vean el aro. Para el teléfono. Estos son unos que son estabilizadores. Pero miren qué aparatos son y qué grandes son. Para cámara. Oh, vean este. Pequeño. Pero miren cuánto vale. Esos estabilizadores de video que salen caros. No son nada baratos. La ventaja es que esta cámara ya trae más estabilizada la imagen. Y ya ven que no se mueve tan rápido como la anterior. Ay, qué bueno. Vámonos. Yo pensando que estaba grabando y no estaba grabando. Les estaba mostrando que miren. Que siempre ponen cosas bonitas de navidad aquí en la farmacia. Y no estaba grabando y hablando sola. Vean qué bonito. Miren. El gingerbread. La pareja. De Snoopy. Aquí hay muchas cosas de Snoopy. ¿Qué es esto? A ver, a ver. Oh, nada más es el arbolito. Ay, este está bien bonito. El nacimiento. Ay. Eso. Eso. Ay, aquí hay una decoración de gingerbread. No lo había visto. Miren. Oh, pero son para el árbol. Huele rico aquí por las veladoras. Miren. Qué bonito. Tengo que pasar a la tienda de Publix porque no hay leche en la CVS y no tenemos leche en la casa. Entonces no venden más leche en la CVS. Yo no sé qué pasa ahí. Así que voy a pasar aquí a la Publix que está aquí enfrente. Vean, aprovechando, ahí enfrente está la Publix. Así que vamos a pasar ahí por leche y nos vamos porque tengo una cita a las 3. Sí, ya es la una y media. Así el tiempo se va volando. Solo vamos por eso, por la leche y nada más. Leche y vámonos. Allá está. Ya, chicas. Ya llegué a la casa. Ya saqué ahorita los perros también porque se ponen contentos y los saqué. Pero ya se siente el calor. Ya está haciendo calor allá afuera. Voy a sacar lo que traje. Ahí en la farmacia aproveché porque tenía un cupón de 10 dólares. Y si no lo gastaba ya hoy, que es el último día del mes, se iba a perder. Entonces me traje estas galletitas. Me traje unas cajitas de té. Este es de manzanilla. Me traje té de tila. Y de manzanilla. O esta es manzanilla sola. Y esta es manzanilla con anís. Así que me traje esas tres cositas. Ahí fueron 11 dólares. Y ya nada más yo pagué un dólar y ocupé ese cupón de 10. Que se iba a perder. Me traje la medicina de una vez. Y pasé a la farmacia. Allá a la tienda de Publix nada más por leche. Iba rapidito, por eso me agarré carro. Me traje carrito. Agarré leche y me traje otro yogur griego. Que ese que tengo ahí ya se me está terminando. Vean. Me traje otro de estos. Ahorita los voy a meter al refrigerador y listo. Voy a refrescarme porque siento calor. Voy a prender el ventilador. Porque siento, siento que está, está caliente. Ya está caliente, ya está caliente. A través de esta semana vuelve a subir la temperatura. Y así estamos acá. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Pero bueno. Este domingo que viene, 6 de noviembre. Si hace el cambio de horario, ya vamos a trazar una hora al reloj. Entonces vamos a tener una hora extra. El horario, ese es el horario de toda la vida. Lo que no me gusta de ese horario es que se oscurece muy, muy, muy temprano. Por ejemplo, con el horario de verano, mis clientas a veces eran las 7 y media, 8 de la noche. Todavía el sol estaba puesto. Todavía había luz de día. Y ahorita son las 6 y media, 6.40. Y ya se está oscureciendo. Entonces es algo que no me gusta. Pero, pues ni modo. Vamos a hacer el cambio de horario. Creo que en México ya no van a volver a hacer el cambio a verano. Me parece. No estoy 100% segura, chicas. Algo así, escuchen. Que en México se van a quedar con el horario de toda la vida. De toda la vida, lo que es el horario normal. Ya no va a haber más cambio de verano. Creo, las chicas de México, comentenmelo si estoy en lo cierto o no. Y aquí en Florida, en el estado de Florida. Porque aquí en Estados Unidos hay unos estados como Arizona. Ellos nunca hacen cambio de verano o cambio de horario. Pero hay otros estados que también nunca lo hacen. Y el estado de Florida están en eso. Están en esa batalla ahí de que hay quienes votan que sí, hay quienes votan que no. Entonces llevan ahí unos 2, 3 añitos creo luchando porque ya no se haga más el cambio de verano. Pero pues vamos a ver que va a pasar. Si lo van a quitar, lo van a dejar. A ver que pasa. Mientras voy a acabar de limpiar. En lo que llega mi clienta venía pensando en lo que venía manejando. Voy a ponerme a cocinar. Voy a hacer los sopes. Primero voy a hacer los sopes. Y después voy a refreír los frijoles. Es porque llevan más tiempo a hacer las tortillas que refreír frijoles. Así que eso vamos a hacer. Y parece que va a llover porque ya está nublado. Hay como que nubes. Ojalá llueva para ver si calma un poco el calor. Vean acá tengo mi maseca. Aquí tengo mi maseca. Voy a ponerle una, dos. Yo creo que con tres está bien. Para que queden para mañana con esas. Estos toppers como se han salido buenos. Son de la marca de Tupperware. Como salen súper buenos. Esta marca. Déjame echarle agua acá. Para. Hacerlos. Ya puse ahí a mi sartén caliente. Para que gruta rápido lo bato. Y empezarlos a hacer. Es que no me va a panar. Y empezarlos a hacer. Yo sé que no me va a panar. Mi sartén caliente. Y me va a panar. Los frijoles. Y me va a panar. Continua bien. Os frijoles. Vean en lo que ando, estoy trabajando en estas playeras, que ya me llegaron, justamente las estaba esperando, me llegaron hoy, así que me puse manos a la obra, trabajar en ellas, son 19 playeras que me encargaron, y ahorita estoy con el logotipo aquí, limpiando y todo. Tengo, la voy a hacer en negro, en dorado y en blanco, así que en estas estoy trabajando, vean, me faltan muchas por imprimir, estoy aquí, como se va imprimiendo, voy limpiando para que no se me haga pesado, y así, vamos trabajando, vamos trabajando. Ya tengo unas que no han venido a recogerlas, allá tengo otras que tengo que hacer, también eso tengo que hacerla, pero este pedido lo tenía antes, nada más que estaba en espera de las playeras que me llegaran, y a ver si las recogen mañana, porque les urge, y pues aquí estamos, trabajando, trabajando. Y aquí estamos, trabajando.